Un terrible calvario. Así definió el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo que vivió durante su juicio político, en su primera declaración pública tras ser absuelto. Mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido sometidos a un terrible calvario por algunas personas muy deshonestas y corruptas. Ellos han hecho todo lo posible para destruirnos y al hacerlo le han provocado una grave herida a nuestra nación. Trump dijo que no le gusta a la gente que utiliza sus creencias como justificación para hacer algo que saben que está mal. En un comentario aparentemente dirigido contra Mitt Romney, el único republicano del Senado que votó a favor de condenar al presidente por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. También afirmó que le desagradan aquellos que dicen rezo por ti cuando saben que eso no es así, en una clara alusión a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien ha dicho en reiteradas oportunidades que reza por el presidente.